Emilio, enséñame todo. Bueno, yo tengo aquí en el gaseo, en la piscina. Esto es para tú hacer los... Ay, ay, ay. ¿Pase qué? ¿Pase qué? No, los jacuzzi. Claro, guayal. ¿Puedo invitar? Sí, sí, sí. ¿Puedo invitar con la pastora con los igreces? Está bien, está bien. Te voy a dar a 100 mil pesos en la igreja. Ah, no, 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 pues está bien. ¿Puede para qué? ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer aquí? En una casa, en una casa. En una casa, en una casa, en una casa, en una casa. En una casa, en una casa, en una casa, se me va a 100 horas. Está bien. Mira, vamos a... Este baño acá. Este baño ahí. Este baño aquí, este nuevo, para hacer una parrilladita. Claro, claro. Yo siempre tu parrillero. ¿Es verdad? Sí. Y para el menos también. Sí. Por acá. Ese doctor Vargas, mi abogado. El doctor Vargas. El abogado, hermano mío. El que cuida los brochelitos. Y cuando yo le he dicho 200, 300, 500 mil pesos. ¿Qué le da? De una vez, porque sabe lo que hay. ¿Esto es de servicio aquí, no? Tú sabes que empezamos la realidad. Señores, esto es una hermosura. La casa de Emilio Ángeles. Porque él se ha bajado a trabajar. Esto no es... No, 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 no. Esto es trabajando. Este es el segundo piso. Aquí, no sabes, la salida donde yo veo mis hijos. Ya. A los pequeños, aquí. Me veo su televisión, su Nintendo. Oh, a jugar Nintendo, su televisión. Aquí hay algo que tú vas... El primero que lo va a ver, lo va a transmitir en el blog. ¿Es verdad? Sí, pero no me delates. Ay, 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 ay. Mira, a todos esos leones, cuando yo no puedo, ellos me ayudan a resolver. Ay, ay, ay. El león de la tribu de Buda. Sí, sí. Ahí estaba David. Ay, 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 ay. Entonces, eso, cuando yo no puedo, craca, craca, craca. Y yo voy a meter el pan. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, señores, en la casa de Emilio hay de esto, en la mierda, no hay nada. Oigan esto. Esto es un control de seguridad que tenemos aquí. Tú sabes, no es por miedo. Mira, no es por nada, Alison. Si tú estás pensando en meterte, mira, primero neutraliza. Sí, está por aquí. Félix, los trajes tienen cámaras, para donde robé uno. Ya, 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 ya. Mi croce, que tengo que... ¿Cuánto para el zapato tú tienes? Ah, el de la mujer. No, este el mío. El tuyo. ¿Cuánto para el zapato tú tienes? Si no lo digo, se va a ver. Señores, no, 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 no. El lo está chupando. No, no, no. Sergio Vargas lo dice y siempre he dado. Esto es bonito, lo voy a prender ahora, se apagó. Espérate, espérate. El trono del rey, yo sé que... No, no, espérate, ven acá, espérate, espérate. Miren esto, miren esto, señor. Eso es para que ustedes vean, que hay gente que se coge con el teléfono. Hay gente que se coge con el teléfono. Hay gente que se coge con el teléfono. A mí no se coge con el teléfono. Yo prendo, yo prendo ahí. Y sale pa, 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 pa. Yo detrolo el rey chequeando a los malhechores. Sí, pero tú no puedes estar. Eso es para que tú veas que a Emilio nadie me va a cagando. Nadie me va a cagando. Para que tú veas. Emilio, los zapatos, ¿cuántos más de zapatos que tú tienes? No, a ti es que te va a venir. En este lado. Ahí me está llevando a Emilio, tu hijado. Sí, mi hijado, me lo saluda. Tienes que verse la mano. Sí, aquí hay una comida que te trajeron. Te llamo ahora, yo me está grabando. Ahí tienen 44 para el teléfono. Aquí están los zapatos. Aquí abajo. Tú sabes que yo hace aquí estar asuso. Antes era un chaquetero. Señores. Ya tú no te estás chaquetero. No, me gusta el me gusta. Toma y con a ti te dejaste. No, no, no. Estás mirando. Y él, no calzamos ni yo. Toma y con a ti tengo otra cosa. Entonces, tú sabes. Ahora, Emilio, ¿cómo cuántos trajes tú y yo tenemos que no nos vemos? ¿Qué? Eso, menos. O haces como el pachaco, el ser pachano. Pero yo no uso tenis. Oye, Emilio, pero tú estás bien, de verdad. Hay gente que nos quiere. Yo uso tenis, tú sabes. Y tenis. Que te llevan a uno en el estilo. ¿Cómo entiendes? Sí, pero tú tienes los pies muy chiquitos. ¿Por qué tú tienes los pies tan chiquitos? Yo soy un gordo de noche de gavana. Me encanta. Pero mira, tú y yo calzamos cadena. ¿Por qué? Y por aquí está la habitación de los muchachos. Está la habitación de tu hija. Ah, porque cuando ellos vienen, ¿se quedan aquí? No, pero el gargancito viene aquí conmigo. Ah, vio con ti, aquí. Ay, qué bien. Tú sabes, un desorganizadito. Siempre es el mismo desorganizado. Sí, sí, los muchachos siempre es el desorganizado. Sí, sí, los muchachos siempre es el desorganizado. Porque a veces siempre quieren una por ahí. Ay, ay, se vuela. Y aquí estamos, tú sabes, tranquilamente. El segundo piso. El otro está chulo. Yo fue que me encargué de la decoración. Porque ahora soy... Emilio es el de la decoración. No preste el detalle, sino el formayor. Ah, pero Emilio está ahí abajo. Emilio. Emilio. Ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. Mi hijo, entra. Ahí está tu hijado. Oh, padre, háblale ahí. Mira, yo tengo tu hijado. Estaba comiendo yene queque. No comas yene queque. Ahora, ese es el hijado de Félix. Mira, hermanito, para fin de momento, tú trajo mi hijo. Porque ahí es el cuarto. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Eso es lo que yo te hago creer a ti. Yo trabajo para mis hijos. Todo igual que yo. Yo trabajo para mis hijos. Este es el cuarto de Emilio. El abogado de los francas, tú sabes. El abogado. Ah, pues tú tienes el abogado viviendo aquí. Yo iba a... ¿Y por qué? Para que abogues por mí. Ah, está buena. Yo tengo el abogado viviendo aquí para que abogues por mí. Eso fue una decoración mía. Aprecio esos detalles a Max, al formayor. Cualquier asesoría, tú me llamo. Ay, ay, ay. Una pregunta, amigo. Tú mismo decoro a tu casa. Sí, yo me parqué. ¿Tú decoramos a mi mujer? Con la asesoría de mi mujer. Bueno, por casa te coger. Yo siempre he creído que tú eres pájaro. No, aquí siempre he dicho así que hay que pagar el video. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero... No, pero ¿y por qué tú protesta que yo hablo de pájaro? No, no, no. Me gusta, eh. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, tú sabes que Feli va a poner esa misma cámara en su casa. Corre por los cobradores que van a cobrar ella. Para cuando lleguen, él vio el cobrado. Entonces, mira, yo soy David con este transición de Navidad. Venga, ve. De eso te vas a preguntar, amigo. Mira la fecha que estamos. Y tú te has colocado en Navidad. Los últimos cuatro meses del año son... Veré, se entiende. Ten cuidado, ¿qué? Noviembre dice el sombrero y la lula. Entonces, yo decía, mira, fue que a ver. Ese es mi Santa Cruz. Yo mato. Es un ladroncito. Sí. Yo lo quiero. Sí, como mi compadre me siguió a robar. Y yo no siga robando. Pero mira, eso lo hizo Maduro que adelantó la Navidad. Mucho grande te tengo que de troce. Aquí tengo pelucita. Pelucita es una perra señorita. Ay. Que mi compadre la quiere violar. Mi compadre le encontré a otro de lo bien a cámara. Como intentando. Compadre, pero tú un perro. Sí, sí, sí. Esto es una solida. Me encanta. Se está me quedando de bebé venido. Fíjate que tengo aquí una solida de la vida. Mira, aquí en la venta. Me encanta. Esta es la marquesina. La marquesina. Pero yo vi un Mercedes. Es del hijo mío. Le compré a mi hijo su Mercedes. Para que él sepa. No, no. Mira, ya está el copia. Que hay que comprarte un Mercedes. Ve, bueno, la parte... ¿Y esto es lo que tú das? La vaina. Esa es una solida que uno va a hacer. De una manera tranquila. Se da mucha atención. Bueno, ya está. De 100%. Mira la obra. Toma. Toma, ya está. Arranca. Arranca. Mírame la obra de Félix. Mírame. Señores, miren. Oye, te voy a hacer un... En el caso... Ahí está, Ari. Se te voy a dar como una cosa. No, 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 no. No, en serio. Gracias al presidente Luis Avila y a la doctora Yadira Enríquez. Porque a través de ellos hacemos la obra. Sí, hace mucho gusto. Voy a hablar para hacer toda la asignación a ti, a tu fundación. Ay, ay. En serio, en serio. Quien quiere que yo le haga de esto. Y se lo llevo a su casa en camino. Ari, son nobles mentiras. No, yo lo llevo. Tú verás. Voy a ganar para cuando lo lleves. Tú eres un maldito igual que tu padre. El doctor Valga, que cuida a mi chalito. Y por aquí... Emilio. Está aquí afuera. Está acá adentro, acá adentro. ¿Dónde? Se metió para allá. Emilio. Ven a ver. Ven, mira a ver. Emilio, ¿por qué esta casa te la compraste ahora? No. Yo en esa casa yo la compré en 2020. Se metió a la pandemia. La remodelé. Ah, tú la pasaste bien a la pandemia, Emilio. Bueno, se gozó. En tu piscina ahí. Lo importante más que la casa es la esperanza de la vida. Porque no es cierto que Jesucristo nació el 25 de diciembre. No, no, no. Pero por Constantino, que fue un emperador... Vente eso ahí mismo. Un emperador romano para beneficiarse del cristianismo. Yo creo en la magia de la Navidad. Claro, no la batalla. En serio, vamos a meter manos con la ración cada 15 días. Pero claro. Pues yo sé que tú la vas a dar a la gente que la necesita. A lo que la necesita. De hecho... Mira, escucha, mi amigo. Tú que me quieras hacer daño diciendo que yo no iba a mi casa. Mira, hasta luego de este joven que me saludó, no me conoció. Y dijo que loco conmigo. Ese es suyo. Y es parte de mí, y es parte de mí. Saca tú, tú, tú. Y te hablas de Félix para dásela también. ¿Qué pasa? Espérate. Espera. Vamos a hablar tú y yo. Gracias. ¿Tú conoces a este? Gracias. Sí. ¿Y de dónde? Vamos a darle un aplauso que lo conocieron a este. No, no, no. Se conocieron fue la victoria. ¡No! Señores, nos vamos, nos vamos. Señores, estamos en la casa de un hermano, de un hermano y amigo que hacía mucho que yo estaba detrás de él. Señores, ¡Emilio Ángel! Ok, ok. Feli, Feli, escúchame, pero cuando tú le dices hermano así, o es que te consiguieron un patrocinio o te pasaron para el depreso. No, 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 patrocinio, yo no quiero patrocinio, yo no quiero patrocinio, él y yo tenemos otro bravo. Feli es el único que las amistades la mide por lo que ves en la hoja de 2000. Mira, esto es lo que solamente dura una hora y yo quiero comenzar con Emilio. Emilio, nadie en este país sabe cómo comenzó Emilio Ángeles y tú me estabas contando algo que nadie sabe. ¿Cómo fue que tú te introduciste? Yo sé que tú eres un frequito, porque yo te conocí en Nueva York por primera vez, pero tú me dices, no, yo te conocía antes, tú me pasabas por el lado y yo decías, guau, está súper hermosa. ¿Cómo tú comienzas? Mira, yo estudié mercadeo y de ahí me fui a la UAS a estudiar Derecho. Pero tú estabas torcido. No. Entonces resulta que una de esas tardes primaverales invitaron a Jackie Núñez de Risco, para mí el mejor presentador hispanohablante del siglo pasado. Y me enamoré de la comunicación. Resulta que conocí a Rafaelito Pérez Tejeda, un emprendedor motivador en lo que es el mercado de ventas publicitarias. Y llegué. Llegué un lunes y el miércoles tenía de comisión 120 pesos, cuando el sueldo mínimo en ese momento en el gobierno era de 50 pesos. Ahí conocí a mi hoy compadre Nazaret García. Nazaret García, que me enseñó la menéutica de las ventas televisivas a nivel telefónico. Aprendí y como dice un proverbio latín, latín, que está en la cajetilla del Marlboro, Chigarrillo, Valga, y se coló la promoción. Vidi, vivenci, vine, vivenci. Comencé ahí. Me fui a hacer unos cursos de comunicación con Yuli Carlos. Ahí conocí a mi hermano. Una persona que amo, que quiero, que le agradezco a Domingo Bautista. Pero resulta que veo en el Steam Diario, luego que me gradué de presentador de los dos talleres, veo que están convocando a presentadores o comunicadores para un programa que se iba a llamar Viaje 92, que tenía que ver en ese entonces con la promoción de la celebración en el año 1992 de lo que era el quinto centenario del descubrimiento de América. Ahí me apersonó al Canal 4. Estaba mi hermano de toda la vida, Ramón Aponte. Estaba Omar Guerrero. Estaba Adriano Rodríguez, que era el hijo del director de ese entonces. Adriano Rodríguez. Y yo llego, en paz descanse los dos, tanto Adriano como Adriano. Yo llego con ese ímpetu, 18, 19 años. Llegó el presentador que ustedes necesitan. Y dice, Rafael, ¿por qué carajito es tan freco? Y ahí hago el casting. Bienvenidos a Viaje 92, un viaje por la historia de la evangelización, descubrimiento de América. Estamos comprometidos con llevar la historia de los indígenas, de los españoles. Tú eres el hombre. Yo, que vengo de un barrio, me había graduado con Paul Leonel Chevalier, muchacho que estudiaba arquitectura, elegante, con un BMW. Su papá era vicepresidente ejecutivo de Blancrédito, que luego se fusionó con lo que es el BACD, el banco BACD de hoy en día. Y llegamos a un BMW porque había que ganar cierto estatus. Yo conozco a la sociedad, o pretendía conocerla en ese momento. Llego a Viaje 92, y ahí estaba Superpecado Caribe Show. Raúl Grisanti, presentador, Amarillo Santos, presentadora. Y estaba Félix Peña y Rafael Alduey. Pero Félix Peña tenía un personaje que se llamaba El Radio, que a mí me encantaba, pero yo, a mí me gustaba ver a la farándula, la clase artística, pero fue la oportunidad que se me dio en un programa de corte turístico y sobre todo de investigación histórica. Y en la tata me pasaba, mira a la tata, mira. Y yo me enamoré. No, pero no asistía a la tata en el radio. No, el radio. El radio, perdón, el radio. Félix, que él era un niño cuando eso. Y estaban también los chinitos pegados. Entonces yo ahí veía a la tata, perdón, al radio, perdón, sí. Y ahí comenzó mi admiración por Félix Peña. Resulta que el programa cumple su rol. Me voy a Europa, me mandan a hacer cursos investigativos. Entrevisto en Italia a Paolo Emilio Taviani, que era el presidente del Senado de Italia. Me mandaron a Venezuela, entrevisté a don Arturo Solal Pietri, que luego se casó con La Gloria cuando convocó a la marcha a los pendejos en Venezuela. Y escribió un manifiesto que se llamó La marcha a los pendejos, donde escribió lo siguiente. No vayas esparciendo espinas por el camino, porque puede ser que te toques regresar descalzo. Yo tuve la oportunidad de conocer a ese hombre. A don Germán Garciniegas, en Colombia, un gran intelectual. Recorrí el mundo. Y me tocó luego entrevistar a Mario Vargas Llosa, en Perú, y en Colombia a Gabriel García Márquez, con 18, 19 añitos. ¡Santo! Entonces, ahí comencé yo, se me impregnó el amor por la lectura. Ya lo tenía, porque mi madre, que en paz descanse, que a propósito cumplió un año de muerta, físicamente, terrenalmente, no espiritualmente, el día 8, mi mamá fue una intelectual, una mujer con vocación revolucionaria, y siempre me impregnó y me inculcó el amor por la lectura. Dile que venga, mi amor por la lectura. Y ahí comenzó mi historia. Pero resulta que ahí me llevan a Puerto Rico a hacer un... Ya yo había estado en Nueva York, en el 72, 83, con 16 años, pero se me presentó la oportunidad de ir a Puerto Rico y luego regresar a Santo Domingo, y luego hacer un recorrido por la parte histórica del Nueva York histórico, del Nueva York desconocido, del Nueva York colonial, del Nueva York que impregnó las reivindicaciones sociales desde Martin Luther King, Rosa Parks, y comencé ahí, ahí regreso a Nueva York y ahí que me quedo en Nueva York. Yo fui a comprar una cámara. Ahí te conocí yo en Nueva York. Sí, yo fui a comprar una cámara de televisión VHS, 350 dólares por el destino, como le dijo Engels a Carlos Mars, el destino, esa fuerza irreversible que no pide perdón ni permiso, me hizo quedar en Nueva York. Me quedo en Nueva York, audiciono en varios programas, conozco a Nazario Obrea. Escúchame, tú entendías que en ese momento ya Emilio Ángel es el superestrella en República Dominicana, superquerido en República Dominicana, ese niño fresco. No, en ese tiempo no era el superestrella en República Dominicana. En ese niño extrovertido, entendías de que las aguas internacionales podían ser la oportunidad que tú realmente querías. Sí, oye, ¿por qué? Porque yo hice mis pininos, yo hice mis pininos aquí, pero no tuve la oportunidad real la oportunidad real se me ofrece en Nueva York cuando me ofrecen un programa llamado Sábado Show, Nazario Obrea. Yo agarro, ahí te conocí. Sí, yo agarro y conecté. Al conectar, yo, caramba, pero no se está haciendo un programa de Estados Unidos para República Dominicana. Ese tiempo no había internet, el que tenía un celular era un supermillonario y no había esa conexión integral globalizada. pero hubo un invento de un señor, el griego Invita, pero el griego era un tipo que tenía mucho dinero, tenía más máquinas de juego en Nueva York, pero no conectó porque no conocía de su encracia dominicana. Y yo arranqué, arranqué en el circuito de independencia a Canal 6. Seis. Mira, el programa me dieron domingo a las 10 de la mañana, Giselle Castillo, que era gerente de ventas. Giselle, amiga mía. Pero cometía nunca. ¿Ese era el de Juan Trash, no? No, no, ese es Michel Taveras. Oh, sí. Pero Giselle no. Entonces, cometía nunca haber visto el programa y cuando lo vio, y este, se me ha quitado. Mi compañera, Michel Taveras, en QTV. Mira, me conecté entrevistando a Ricky Martin, porque yo dije, banca, ¿entrevistaste a Ricky Martin? Sí, a todo el mundo, ¿qué pasa? Pues él era gay. Pues tú eres el Benjo Carolino de este tipo. No, no, pero él era gay en ese tipo. No, no, eso no tiene que ver con el tema. No, no, pero eso es homofobia. No, eso no es homofobia. La claustrofobia es otra cosa. No, Eso es homofobia. Bueno, pero era un superestar. Él me gusta como quiero. Oye, es un superestar. Entonces, resulta que conecto y cometía un día me ve y en un viaje que hace cometía con Idelfonso Ureña a Washington, yo quería conocer en persona a Gometías y me fui a Washington. Ahí está Idelfonso Ureña, que no me deja mentir. Gometía me ve y se recuerda. Y fui con un pliego de información, queremos hacer esto y esto. Y a Gometías le llamó la atención a este muchachito y Idelfonso Ureña me respaldó. Compré unos equipos Betacán, comencé a hacer el programa. Pero donde estuvo, no tanto fue Emilio Ángeles, fue algo divino, celestial, sacrosanto, que yo dije, no lo voy a hacer en un estudio, lo voy a hacer en las calles de Nueva York, que es la principal escenografía, porque el dominicano quiere venir aquí. Yo entrevisté, por ejemplo, a Ricky Martin en Times Square, a Xiaoyan, comencé, estaba el grupo ninja pegado, estaba pegado Jerry Rivera, la Cocoban. Yo me convertí, que todas las orquestas dominicanas, están todos ahí, Ferran y Villalona, la Cocoban, Peña Suazo, todos iban a la única embajada, realmente que existía en Washington Heights, donde se guaya la yuca, y se prepara el mejor mangú de la bolita del mundo, eso lo creí yo. Y donde había un palomar, que no había palomas, sino un gavilán, que era yo, todos pasaban por ahí, con el T bien conectado, el programa fue un boom, me llevaron a las 12 el día. El nombre del programa, porque hay... El TV Show Internacional de Emilio Ángeles. Que recuerda que hay un... Hay un público... Una gran frase que no conoce, claro. Hay un público que no conoce. Claro, claro. Entonces, Félix y yo, que somos de la generación... No, no, yo no, tú, que eres viejo, yo soy un niño. Félix, ¿El niño de dónde? Tú eres director de Indotel en ese tiempo. Usted me viene a discutir, no a entrevistarme a mí. No, no, lo que pasa es que Félix sí. Bueno, el asunto tiene razón. El TV Show Internacional de Emilio Ángeles, entonces creó un eslogan, ni te me muevas, ni te me cambies. Conecté, caí en gracia. Resulta entonces que ahí se presenta el programa Secuela. Estoy bien en Nueva York. Empezaron las ofertas, hacer comerciales de televisión en Nueva York, las presentaciones, los grandes eventos modestos. Aparte, conecté, conecté. Perdóname, Emilio, porque ahora ya tú me estás hablando que viene el TV Show Internacional de Emilio Ángeles. ¿Cuál era tu guía? ¿Cuál era tu ídolo en lo que era la presentación? Yo supongo que era Domingo Bautista. No, no, buena pregunta. Todo el mundo siguió a Jackie y a Freddy. Yo seguía a Domingo Bautista. Claro. Porque me parecía. No, no, no fue mi patroga a seguir. Y la historia de Domingo, la mía es muy bonita. Eso viene un chima para adelante, para aterrizar. Empieza una audición, ya el programa ha metido, para Despierta América, que estaba de una manera incipiente, conectando en las mañanas, Rafael José, Ana María Canseco, Giselle Blondé, Estrellas. Estaba en Colovisión, era de Don Adriano también. Despierta América, no, nunca. No, no, estoy hablando de Domingo Bautista. No, no, pero estoy hablando de Despierta América. Oh, ya. Como llegó ahí. Ya. Audicioné y conecté. Ahí entonces comencé a salir en Despierta América, en vivo, el áncord de Nueva York. Ya. Mi persona y Alipio Coco Cabrera. No sé qué pasó con Alipio Coco Cabrera. Déjame cuidarte para que no te salga el ombligo. No, no, tranquilo, que yo estoy yendo al gimnasio. Ah. No hay problema, mira. Feli Balinacio. No, no, no. Te voy a hacer como le decía a Manolo Zona. No, no, no. Tienes espectorales. No, 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 no. Bueno, la vaina es... Feli Bal, Feli Balinacio. Feli Balinacio. Enrique Martes. Enrique Martes, que se declaró... No seas homofóbico. Dios condena... Ah, por ahí acá. Oye, no condena eso. Yo lo amo a todos. Yo amo a Feli. No, no, no. No es eso. Tú me odias. Oye, no es así. No es así. ¿Vivieron a relajarme o a entrevistarme? No, no, al contrario. Bueno, yo sé. Dale, dale. Hermano, tienes por qué experiencia. Yo te estoy bufiando a ti. Yo sé. Tú sabes que... Escúzame fuera del tema que me salga. Hay una vibra en ti que me gusta. Y... Y esa vibra en ti que me gusta y es porque todo el mundo sabe que Emilio Ángeles es de una época como yo le llamaba la época de los huevos de oro. Sí. Tú sabes que antes las figuras y muchos me critican por eso porque, por ejemplo, hay sangre, sangre de mi sangre. ¿Sabes qué dinero? Muchos me critican por eso. No, no, tranquilo. Tranquilo, no importa. Tú pagas. Sigue. Muchos me critican por eso porque yo digo que las figuras de este tiempo no valen dos pesos. Mira que eso se... Y te voy a explicar por qué para que tú escúzame que no me malinterpreten. Las figuras de este tiempo no valen dos pesos porque se venden al mejor postor en lo siguiente y no le dan valor realmente a su talento. Antes no. Antes para tú poder contratar ese tipo de figuras tú tenías que hablar de mucho dinero. Simón Bolívar dijo esta frase el talento sin probidad es un azote. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes talento y tú no eres una persona a prueba el talento tú lo pones al servicio de la maldad. Y entonces eso es peligroso. Mira, la grandeza... Yo no soy un religioso fanático. Yo veo una iglesia esporádica donde veo la evangélica donde veo la católica la ventista. No, tú eres un pirata. Sí, bueno. Pero la grandeza de Jesucristo estribó lo siguiente. Mírame. Atender para entender. Atender para entender. Pero antes de entrar a ese tema no finalicé con la Despierta América. Perdón. Ahí conecto bien con Despierta América empiezo a hacer mi estilo y me dice David Barkis que era mi productor argentino con mucho talento. ¿Quién llega primero a Nueva York? ¿Tú o el Pachá? No, yo soy el productor de Pachá de Nueva York. Es verdad. Pachá empezó a hacer merengue y más pero ese es otro tema. Te lo digo a ver. Espera, te sigue como... Entonces ahí conecto con Despierta América. Entonces me convertí en uno de los pocos dominicanos en una división con vigencia diaria pero también con un programa local en Nueva York y con un programa en República Dominicana. A los 23 años 22 años yo tenía New York en mis manos y República Dominicana. Ahí comenzaron las ofertas. ¿Ya tenía dinero en mi oferta? Comencé a producir mucho dinero por un muchacho joven y buenos vehículos y empecé a vivir la vida. Mujeres. El primer presentador para todos que yo me acuerdo en mi tiempo que yo estoy un carajito que yo vi inconvertible fue Emilio Ángeles. Emilio Ángeles fue uno de los primeros. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Este es muy lambón. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí están los videos. Entonces, conclusión con Este Bien. Ahí comencé a ver la vida, la magia de la vida. Viajaba semanalmente a Santo Domingo. ¿Semanal? Sí. Igual que el Pachá. Gastando dinero, viviendo la vida, disfrutando. En ese proceso tuve tres, cuatro, cinco, seis separaciones porque el ser humano es producto... ¿Cómo separaciones? ¿Separaciones de amorosa? Pues entonces tuviste juntaciones también. Bueno, sí, no, no. Anduve el mundo. Ahora mismo por las juntaciones y por las separaciones. Anduve el mundo. Las juntaciones le ponen al problema. Anduve el mundo y yo te voy a decir una cosa. Mi debilidad, mi debilidad ha sido mujerísticamente hablando muy interactivo. Mujerísticamente hablando, mujerísticamente hablando. Ahora bien, he vivido cada momento de mi vida, la he disfrutado, pero Dios sabe en el nombre de Jesús que nunca me he levantado en una mañana pensando en cómo hacerle daño a nadie. Nunca. Si yo enfrento al que me quiera hacerle daño, no tanto ni por mí, sino por mis hijos y mi madre. Mira, hasta el 8 de septiembre del año pasado yo tenía nueve amores. Mi mamá que partió, que precisamente fue una muerte bendita porque partió en medio de una oración de una evangelística que le estaba orando y ahí murió. Es una muerte bendita. Se fue con Cristo. Y mis ocho hijos que yo tengo, aparte de la relación que tengo con mi mujer, con la cual tengo una conexión muy bonita en todo el sentido de la palabra, pero he entendido lo que es la vida. La vida es simple y sencilla y complicada como tú la quieras ver. Es bueno tener dinero, es bueno tener propiedades, es bueno tener esas cosas materiales que tú deseas como ser humano, pero al fin y al cabo de cuentas nada es nada y todo es todo o todo es todo y nada es nada. Y voy a traer a colación la gran guerra que tuvieron los creadores de la industria en Estados Unidos, de la era industrial, del feudalismo se pasó a la era industrial. Vanderbilt, Rockefeller, JP Morgan, esos grandes hacedores de dinero que se mataron todos en su primera juventud por el que más tenía. Sin embargo, al final de sus vidas, en la postremería de sus vidas, se dedicaron a ver cuál daba más, a cuál fuera más filántropo. ahí está el Carnegie Hall, el Gran Teatro en New York, el Rockefeller Center, ahí está JP Morgan University. Es decir, en la postremería de su vida se dedicaron porque entendieron que lucharon por todo en la vida, pero en los casos de su vida decidieron hacer el bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo vivo la vida de esa manera, yo vivo la vida intensamente, a mí nada me preocupa y todo me preocupa. ¿Qué me preocupa a mí? La estabilidad de mis hijos. ¿Qué me preocupa a mí? Que el día que yo no pueda servirle a otra persona no me interesa tener nada. Pero es un filántropo, Emilio. Si lo digo, va a ser presumido, pero Dios sabe lo que yo hago y lo que no hago y el que me conoce y el que me trata de cerca sabe lo que yo hago y no hago. Ahora, ¿por qué yo lo hago? Yo creo que lo hago de una manera mezquina, cicatera, alicatera, inteligente, porque yo sé que el dador recibe bendiciones. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y otra cosa, el que honra y ama a su madre, Dios lo bendice. Y aquel padre que suple las necesidades de sus hijos, los cuide, los protege, Dios lo bendice. Pero aquel que Dios le da prosperidad y comparte esa prosperidad, Dios lo bendice también. Lo digo porque sé porque lo digo. ¿Dónde tú te sitúas en qué calafón, en qué lugar tú te sitúas como presentador de televisión involucrando a lo que es Michael Miguel, el Pachá, Domingo Bautista, todo sale de Domingo Bautista, Miguel Ortega. ¿Dónde tú te sitúas? ¿Cuál tú crees que es el mejor, segundo mejor, tercer mejor, cuarto mejor, quinto mejor, sexto mejor y dónde tú estás de acuerdo a tu punto de vista? Carlos Mars, el Capital. que me va a salir de la pregunta. Él te va a contestar pero en base a eso. Carlos Mars, un filósofo, un genio del siglo XIX. Creador del comunismo teórico. Exactamente. Que nunca llevó a cabo a ningún tipo de revolución. Sí, pero fue un filósofo que implementó lo que tenemos hoy en día y ganó muchas batallas. Sí, pero lo que tenemos hoy en día como sistema capitalista tuvo un proceso de revolución filosófica e intelectual para que entendamos lo que está pasando hoy en día. Claro. Ok, una visión extraordinaria. Carlos Mars escribió lo siguiente, tú me hablaste de Michael Miguel, de Pachá, de Domingo Otita, ahí voy a caer. Y Miguel Ortega, no me lo dejo. Sí, Miguel Ortega, mi hermano. Dice Carlos Mars, el azar tiene categoría histórica, la suerte tiene categoría histórica. ¿Por qué? En el éxito de un ser humano hay un 100%, 100% totales, 25% de talento, 25% de suerte y 50% de trabajo. Si tú no le metes ese 50% de trabajo a la suerte y el talento te quedas atrás. A ver qué sucede. Yo he sido emblemáticamente fajador, joseador, luchador. Yo nunca he tenido detrás de mí una maquinaria, yo no he tenido a Telemicro detrás, yo no he tenido a Colorvisión detrás. Estuve en Colorvisión en Telemicro, pero me refiero, vamos a cogerlo, pero resulta que Michael es un hombre con exceso de talento, el Pachá es un hombre con exceso de talento, pero Domingo Bautista, Domingo, el auténtico Bautista, es el forjador de esta generación. Si no hubiera aparecido Domingo Bautista en los 80, ninguno de nosotros, porque él rompió un monopolio, un monopolio que adrede o no, pero existía. Lo que pasa es que no existía. No, no, escucha, apoyando eso que tú estás diciendo y lo dije en una entrevista en Punta Cana, que aquí hay dos personas que han rompido dos monopolios. Domingo Bautista rompió la finura, la, la, como la, 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 la sobriedad, la sobriedad. ¿Usted refiere al yaquismo? No, usame al yaquismo, eso mismo. Pero hay alguien que rompió la monotonía, yo diría más que Domingo Bautista, a nivel, hasta de la forma de hablar y de la experiencia, porque Domingo Bautista es un tipo aparente, pero cuando tú hablas de gente que han rompido la monotonía en la comunicación, que han roto la monotonía en la comunicación, gracias Félix. Óyeme, yo pongo en primer lugar a Corporán. Corporán. Corporán fue un fenómeno. No, no, no. Corporán fue un fenómeno. Félix, Félix, no. Cuando tú hablas de romper la soberanía, de romper la representación, pero Corporán rompió la monotura. Oye, la sociedad, la sociedad dominicana tiene una deuda eterna con Rafael Corporán de los Santos. Ok, ya que ustedes matieron a Corporán, vamos a comenzar a evaluar tres gentes o cuatro. Comienza, comienza, pero está bien, comienza por Corporán. Corporán, ¿Qué es Corporán de los Santos? Corporán es un ícono irrepetible. No era una persona académica, no era una persona con un conocimiento, un pozo profundo de conocimiento a nivel intelectual, pero era un tipo con una cultura de la sabiduría popular. Exacto. Corporán creó junto a señor Bobadilla, tío de mi compadre Nacer García, las guaguitas anunciadoras. Sí. Yo recuerdo yo siendo un inverbe que Corporán en Radio Popular los domingos de Corporán se fue al mercado y está ahí en medio de la basura llevando comida. El edorno que bajo conectó porque hay un asunto hay un asunto que la gente no ha logrado entender por lo menos los neófitos la inteligencia natural es más sabia que la cultura general. Claro. Cuando tú tienes inteligencia natural y tú sabes desarrollarla hay un aura positiva que te rodea. Ahora bien, ahora bien, es cierto, la academia hace falta. La academia hace falta porque Jesucristo fue un hombre con una sabiduría pero fue un hombre que duró desaparecido varias décadas. En ese tiempo se dedicó a academizarse e intelectualizarse. Entonces, ¿qué es? Fueron seis años de 12 a 30 y la desaparición. Entonces, ahí fue la fase profunda de conocimiento integral y de conocimiento académico. Entonces, ¿qué sucede? Yo he aprendido de la vida lo siguiente, que uno es producto de las circunstancias, de las coyunturas y sobre todo hay que aprovechar el momento. Yo nunca he tenido un conflicto con ningún compañero de los medios. Una vez... ¿Verdad? Porque yo no... ¿Tú nunca has tenido problemas con el norte? ¿Pero sabe por qué? Tú, Feli, con todito. No porque yo sea... Dime, demonio. Con todito. Sí, dime. No porque yo sea un cobarde. Simplemente, la primera reina llamada Isabel a Inglaterra tenía 3.000 buques, la armada naval más fuerte de Europa y había un conflicto con España que tenía 300 buques. De 3.000 a 300 es mucha la diferencia. Ella podía acabar en un segundo con esa guerra y uno de sus asesores militares, reina, ella le dijo lo siguiente, es cierto, tenemos todo para ganar, pero no me gustan los conflictos porque tienen desenlaces inciertos. ¿Qué resulta eso? Mira lo que está pasando en Rusia que no se sabe en qué va para eso. Felipeña tiene un chima de libre que yo. Bueno, Felipeña dice, bueno, yo le doy un tropón en milo y cae. Pues yo salgo con un puñal y le doy una puñalada. Lo derroté, entonces... No, pero puede ser lo inverso, porque te puedo dar la puñalada. Tranquilo, Feli, tranquilo. Pero ahora voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer, ahora voy a caer. Entonces, ¿qué resulta? Él dice que yo nunca he tenido conflicto con nadie, no porque yo soy cobarde, sino porque yo no agredo. De la única manera que yo enfrento es cuando me agredo. Sí, pero hablando de eso... Espérate, espérate. Yo te vi a ti y menciono este tema porque tú me estás hablando. Yo te vi a ti primera vez en mi vida, en el tiempo que tengo... Con lo de la pistola. Óyeme que tú estabas muy molesto. Oye. ¿Cómo es la pistola? ¿Cómo es la pistola? ¿Aló? ¿Aprote mi aire? ¡Ey, ey! ¡Feli! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que no hables de eso? Lo que pasa es que tu sobrino... Sí. ¿Cuál sobrino? El que vive aquí conmigo Emilio, el de 14 años... Ahora, Emilito. Ya lo puedo decir. Hubo un conflicto con una situación que se presentó. El muchachito es bueno. Entonces, ¿qué yo hice? Yo no cojo corte ni cotona con mis hijos. Yo tenía siete años que no le ponían la mano a una pistola y fui al Parque Italia, fui altillado, no estaban ahí. Pero ¿qué pasa? Que ese abrupto humano, esa inconducta humana, como dijo Simon Freud, el padre del psicoanálisis, que el ser humano, por más centrado que sea en toda su vida, tiene cinco minutos de incorduras y de locuras. Claro. Al yo no encontrar los tigres, me voy al programa y andaba con mi bulto, pero saqué el peine de la pistola, puse la pistola dentro y dije, conchor, déjame mandarle un mensaje para que sepan que yo tengo bujía. Porque a mí me gusta la paz, pero me encanta el olor de la pólvora y cuando cojo para allá, yo estoy hablando del tema y veo el bulto y saco la pistola de la cama. Ok, ya ahí tranquilo, no pasa nada, arranco para acá, me fui con cinco tipos de sacatapos, yo también me voy de Nueva York, yo sé lo que es Brody 144 y cuando arranco para allá, pa, pa, pa. Bueno, el asunto es que todo se quedó para tranquilo, yo nunca pensé que eso se iba a viralizar, yo nunca pensé que hasta de España me llamaron, yo estuve en España viviendo un año haciendo televisión y eso se viralizó, pero resulta, me sorprendieron un mes de los medios de comunicación y yo tranquilamente, yo no tengo problema con eso ahora, de lo único que me arrepiento es de no haber dominado mis impulsos emocionales, inteligencia emocional, pero tampoco me arrepiento porque a mis hijos hay que arrepentarlo, porque ahora, si hubiera sido un delincuente, el primero que mete manos soy yo, entonces, mis hijos son la esencia de mi continuidad, mira, yo tengo ocho hijos, con siete varones y una hembra, ocho hijos con seis mujeres diferentes y esas seis mujeres, si alguna dice lo contrario, está mintiendo delante de Dios, yo me divorcio de las mujeres, no de mis hijos, yo asumo a mis hijos, aquí de mis ocho hijos, el más pequeño tiene un año y ocho meses, que vive en Miami, pero dos de mis hijos, uno que ha abogado con 23 años, suma con un lado, perdón, con un lado de la Ucamay, más habla inglés, francés perfecto, y todas las, todos los bancos, todos los bancos de este país, institucional está donde trae, él está en una institución del Estado trabajando hoy en día y vive Emilio el de 14 años, yo me levanto a llevar a Emilio al colegio porque quiero que él sienta el calor paternal, ¿por qué? diría yo, porque tal vez hay alguna frustración que es positiva, mi mamá crió ocho hombres, yo no vi a mi papá nunca defendiéndome en un colegio, nunca vi la figura paterna, entonces eso me hizo a mí entender, yo dije, caramba, cuando yo tenga mis hijos, yo con 14 años, no voy a dejar de apoyarlos, entonces yo con mis hijos, mis hijos son, lo que es mi mamá, su memoria histórica, mis hijos para mí son intocables, ahora bien, si el carajito hubiera sido un delincuente, el primero que mete mano soy yo, pero un muchacho bueno, noble, entonces tiene una particularidad, el muchachito viaja, viaja conmigo, es bonitillo, tiene personalidad, pero aparte de eso, es un muchacho noble, un muchacho con nobleza, Emilio, mi hijo, es un muchacho noble, obviamente está en su mundo, a veces él piensa que era un bacano, porque yo tuve 14 años, tú lo tuviste. Es que todo el mundo vivió esa época, pero hay que destacar, hay que destacar a Emilio que Simón Floyd, que es el padre del psicoanálisis, murió por un cáncer en el fútbol, la garganta, porque no pudo controlar el vicio del cigarrillo, ahora tengo una cosa, el padre del psicoanálisis no pudo controlar el vicio del cigarrillo, no era tan padre. La primera vez que se mencionó la palabra cocaína, Simón Floyd tiene un libro de 2.800 páginas que se llama The Perfect of Cocaine, él tenía una novia alemana llamada Elena, y Elena le escribió a Alemania que tenía un problema, la mujer, y él le mandó te voy a mandar algo que te va a ayudar y de verdad le ayudó, pero cayó en el vicio de la cocaína, entonces algunos pacientes, algunos amigos que él usaba la cocaína como algo preventivo medicinal cayeron en vicio, de lo cual luego se repitió, pero cada quien, señores, los seres humanos, no, 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 sin vergüenza no, se adelantó a los acontecimientos, se adelantó a morirse de los cigarrillos, lo que sucede es lo siguiente, pero no fue por la cocaína, fue por el cigarrillo, por el cigarrillo, hay una cosa, porque no pudo controlar el vicio, bueno, pero te digo una cosa, pero los seres humanos, era un vicioso, pero los seres humanos somos máquinas de imperfecciones, pero como tú vas a ser el padre del psicoanálisis y no controles el vicio, pero él fue Jesucristo, ah, ok, ok, espérate, te me saliste del terro, no, tú te me saliste, repito, los seres humanos, los seres humanos, líder, los seres humanos, los seres humanos, perdón, 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 los seres humanos somos máquinas de imperfecciones, perfecto, Jesucristo, punto, no me hables de eso, ok, pero tú eres psicólogo matrimonial y te he divorciado seis veces, entonces, yo no entiendo, yo no entiendo, ok, características y perfiles un poco extraños, porque Jackie fue el padre de la oratoria, pero murió mudo, murió, en la celada, eh, Corporal de los Santos fue el pobre, que era el ejemplo de superación para los pobres, incluso creó la ciudad del niño, y era el pobre que lo llevaba a los pobres, pero murió pidiendo, eh, Domingo Bautista es el padre de todo lo que estamos viendo ahora, en términos de... Animación. En términos de animación. Animación, que es la palabra. No es pobre, porque vive en su buena casa, vive muy bien, pero tampoco tiene buena bonanza para hacer lo que él representa, y el Pachá, para mí es el mejor animador, desde mi punto de vista, te respeto a lo que tú tengas otro. No, motivador, motivador, perdón, mejor animador, motivador, diablo hispano, no dominicano, ya, exacto, porque presentador es otra cosa. Entonces, el Pachá ha sido un fracaso, en términos, eh, se pudiera decir como... Feli, tú estás malinterpretando la cosa. No, 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 no te lo voy a permitir. ¿En qué él fracasó? Bueno, aunque no le ha sacado partido al Pachá. Es que no fue el Pachá que fracasó. Escúchame que me coja este tema, porque tú sabes que yo soy animador también, yo tengo 23 años. No me metes en ese grupo, no, no me metes en ese grupo, porque hay dos cosas que hay que estar claros. Dime. Una cosa es que tú, porque hay mucha rama en la animación, yo te voy a decir algo, hay animadores que trabajan en Punta Cana, que tienen 30 años siendo animadores de hoteles, que ningún presentador de televisión se les pega, y Emilio lo sabe, pero ahora te voy a decir algo. No, no me hable de eso, lo que te voy a explicar claro es algo, no es el Pachá que ha fracasado. El problema es que tú estás preguntando algo. No, le estoy preguntando a él, que ha entrevistado. Tú estás malinformando a la gente. Diablo, tú estás malinformando a la gente. Emilio, escúchame, escúchame. ¡Queda entrevistado tú, demonio! No, demonio eres tú, que eres un mardito, que tú quieres agarrar y le malinformar a la gente, y así no es. Qué vaina. No es el Pachá, no es Emilio. ¿Sabes qué? Yo sé por qué tú le cogiste a él, tiene talento. Oye, se apagó un friquito. Mira, oye, oye, lo que pasa es que el éxito para ti, no es el éxito para otro. Por ejemplo, Corporán, un ícono irrepetible. Déjame hacerte una pequeña anécdota de Corporán, para que hable. Una vez fue al Vesubio. Yo conocía a Corporán más que tú. Sí, está bien, pero una anécdota. Fue al Vesubio y pidió una comida, y cuando le dijeron, señor, disculpe, pero ya el intercambio, que usted tiene, ya está paralizado. Era un intercambio que tenía. Sí, sí, sí. No existe. Y entre Corporán y la persona que lo acompañaba, que me lo contó, que era John Berry. John Berry habla mucha mentira, pero eso no fue mentira. No, John Berry no habla mentira, que es hablador. Bueno. Él dice esto. Entonces, él no habla mucha mentira. Se comieron el pancito y se fueron para su casa. Eso, viniendo de Corporán, viniendo de Corporán, Emilio, eso es terrible, para la leyenda que es con él. No, no, no es terrible. Evalúamelo. No es terrible, no es terrible, no es terrible, no es terrible. Mira, no es terrible, ¿sabes por qué? Te repito, todo es todo y nada es nada. Y nada de nada. Lo que es un éxito para ti, es un fracaso para el otro. Eso es así. Sin embargo, no voy a dejar de entrar en razón con lo que tú manifiestas. Mira, Félix Peña, no voy a abrir a ti ahora. Luego yo de haber sido el dueño de Nueva York, luego de haber estado al lado de un presidente como fue Hipólito Mejía, que entraba y salía a su despacho, que vino de Nueva York a trabajar con él, yo fui director nacional de creatividad de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, con asiento en el Palacio. Yo me vi luego durmiendo en un colchón en un piso. ¿A dónde? En Lucerna. Pero déjame terminar, déjame hablar, porque yo te escuché. Ok. Y me llama un amigo que quiero mucho, Emilio, yo en bajo perfil, a pie, sin uno, 2005, 2006. Cuando mi amigo me dice que me va a facilitar una casa en Lucerna, yo voy, pero cuando voy a una casa en construcción, en la quinta parte ya del nivel de construcción, y yo dormía en un colchoncito. A las dos semanas yo me di cuenta, vean acá, pero yo lo que soy es sereno aquí, pero le agradecí a Dios. Resulta, no, para que haya una corporación, luego de tener un Porsche, un BM, una división de Pielta América. Y en el 2006, el 31 de diciembre del 2006, voy a mencionar el nombre, me llamo mi compadre Pedro Corporán, yo tengo un teléfono, que eran telefonitos análogos, y veo ese teléfono que decía privado, si era un cobrador, un 31, a la una de la tarde de diciembre. El que te es mala, pierde mucha vaina, creyendo que son un centímetro cobrador. Y cogí el teléfono, sí, y cogí el teléfono, aló, dígame, compadre, ¿cómo está usted eso? Yo, pero, venga, una cosita que le tengo, me da la dirección, escribo un lapicero, ¿a ver la ODC? No, no, no era funcionario, 2006, salgo, la una de la tarde, hasta los haitianos se van a ir a hacer construcciones, y salgo a la avenida central de Lucerna, veo una cacharra de carro, viene, hermano, dígame, ay, miro, no, que deje el carro botado, ¿qué carro? El cuento que uno mete. Y me monto en la cacharra, no había ubicación, no había location, no había teléfonos digitales e inteligentes, duramos una hora y me ando vuelta, cuando ya logramos llegar a la casa, yo me desmontó, por mí me dice la casa, porque había una ficha de la, no veo vehículo en la marquesina, pero, hay un guachimán al lado, usted busca al señor corporal, ¿y quién es usted? Emilio Ángel, ay, le hago una cosita conmigo, Dios mío, me paso el sobrecito, ese pequeño manila, yo hago así, abro, caramba, y saco una papeleta de 500, y se lo doy al guachi, el tipo me sabe, si tú sabes cuánto es ahí, habían 700 pesos, no, pero estaba cómoda, cuando me monto en el carro, papi, cuento, 31 mil 500 pesos, le digo al chofer, vamos a Parasalama, compré, porque fui a donde el hijo mío, Emilio, que tenía como 6 años, fui allí, fui a donde mi mamá, compré medio puerco, eso era mi costumbre, resulta, que duro con mi tigre, 5 o 6 horas, y yo lléame para la casa, cuando llego a la casa, me acaban 2 mil pesos, me acaban 3 mil, le di 2 mil a él, me quedé con mil, pero cuando yo reacciono, que caigo incidió, caramba, pero yo no quedé ni un chín de telena, ni un chín de puerco, yo estaba hablando de las 8 y pico de la noche, y eso maldío, ni los haitianos, que estaban construyendo por ahí nadie, cuando yo voy a decir, esto es real, mira esto es real, ahora voy a caer, por lo corporal, cuando yo llego, yo soy la persona, yo tenía 2 panes, soba con mantequilla, y un vaso de agua, yo soy la persona, cuando como tengo que beber, no es correcto, a nivel de lo que es el metabolismo del ser humano, pero ya soy así, yo bueno, Dios mío, déjame comer estos 2 panes, esta agüita, cuando me como los 2 panes, que voy a coger el agua, ¡pah!, se cae el vaso, y la vela se cae, 9 de la noche, 31 de diciembre, 31 de diciembre de 2006, hago así, me voy al cuartito, lloré, me recordé mi tiempo con Marc Anthony, con Ricky Martin, bebiendo ese colapso mental así, ese, ese, telegénicamente mental, mírame, oye, y cuando hago así, dos lágrimas, tengo un relojito, veo la hora, no hay pico de la noche, me duermo, algo mágico, pero cuando me duermo, despierto, con ese sol así de frente, esos rayos de sol, el 2007, apague el celular, y hago así, y veo, así, y veo la hora, las 6, 5 de la mañana, primero de enero de 2007, ahí, dije, caramba, yo tenía 20 años, que no veía, un día radiante así, un día, yo amaneciendo, pegado, manejando dinero, me acostaba a las 7, me levantaba a las 5 de la tarde, a las 6, ahí, yo, este es mi año, este es mi año, ahí me fui, busqué a Marco Jorge, hablé con unos amigos míos, pagamos el canal, un mes por adelantado, hicimos escenografía, ahí comencé con el candelazo, ¿qué resultó ahí? ¿Qué fue el canal? ¿Qué fue el canal? Real, y sin guardar rencor, porque tenía mucho rencor, con mucha gente, porque dijo de Móstenes, en tiempos de grandes crisis, surgen los grandes líderes, entonces, mira, entonces, te digo una cosa, esa es la vida, por eso, cuando me hablas de Colporán, yo no opino, porque yo sé tantas cosas, que nadie sabe, que me las guardo, ¿de Colporán? Sí, de las cosas que pasó, de las cosas, de gente, que él ayudó, mira, Colporán me invitó a un programa, y cuando yo fui al programa, ya en su postrimería, que yo vi ocho abaniquitos, ocho abaniquitos, mira, una vaina que antes era llena, ese estudio de nevera, de estufa, lavadora, y él, cuida con esos abanicos, digo, caramba, lo que es la vida, cuánta gente ayudó a Colporán, el hombre que más regaló aquí, en este país, salami, yuca, plátano, dinero, electrodomésticos, hasta casa, yo me recuerdo un caso, de una mujer, que se fueron a Puerto Rico, y naufragaron, y esa señora, le daba el seno, a los hombres, a los hombres, y cuando, ella fue de las pocas que sobrevivió, y cuando ella vino, le regaló una casa, se la muebló, entonces, esa es la vida, con Domingo Bautista, Domingo Bautista, Domingo es un tipo, que vive bien, vive en paz, pero Domingo es un tipo, que por vocación, y por, por algo que tiene impregnado, en su sentimiento interno, sigue trabajando, con relación al Pachá, el Pachá, le pregunté, hace, aproximadamente, nueve, o diez años, yo tengo una, tengo una chiroquia blanca, no, una chiroquia blanca, y cuando voy con él, digo, padre, ¿cómo usted se ve, en diez años, porque usted no guarda un peso? Señores, ese muchacho, tuvo una reacción, en una milésima, de un segundo, ¡rián! Ojo, padre, yo me veo bien, pastoreando en una iglesia, y yo no necesito dinero, para eso, ahora voy con Maicon Miguel, Maicon Miguel es un hombre, que tiene una convicción, revolucionaria, Maicon Miguel, tiene una tabla axiológica, de un compromiso social, que él ha asumido, cada quien tiene su tabla axiológica, cada quien tiene, su agenda, en su vida, con lo que yo soy feliz, tú eres infeliz, Jacky fue un hombre, por encima de su época, de emprendido, oye, Jacky no andaba detrás de dinero, Jacky andaba, ah, mira, cuando uno habla, por ejemplo, de la Iliada y la Odisea, de la mitología griega, tú te vas, tú te vas ahí, Aquiles, Aquiles andaba detrás de la gloria, no del dinero, ni del poder, cada quien tiene su agenda, por ejemplo, tú estás en esta etapa de tu vida, y yo, tú eres otro hombre, obviamente, la divinidad, yo no te veo, el Félix Peña, que yo conocí, que nunca fue malo, pero, tú estás, si tú eres un hombre feliz, sin embargo, te hice una historia ahorita, de una persona, no voy a mencionar su nombre, que tiene 300, 400 millones de dólares, me llama, que eran tres meses de vida, perdón, que tiene una metártasis, y no puede ir a Estados Unidos, sin embargo, mi mensajero, que yo le envié, le dieron 10 años de visa, entonces, ya tiene su equilibrio, y al fin, al cabo de cuentas, mira, hay una canción, yo tengo, yo tengo seguro médico americano, y ando a un Toyota Carrier, del 2000, y el eléctrico, una pregunta, para mí, lo que veo en tus ojos, el eléctrico, no lo mencionas, yo veo lo que veo en tus ojos, tú me transmitas mi paz, para mí, tú estás viviendo, los mejores momentos de vida, tú me compras, entonces, si no fuera porque te desgraciaba, yo fuera un hombre feliz, tú estás logrando el proceso, dámico y cármico, ese es tu karma, es como, mucha gente pregunta, ¿y cómo tú soportas, Pachá? Bueno, señores, para mí, yo fui muy malo, en otra vida, si hay una reencarnación, yo caí con este hombre, la estoy pagando, yo era, yo era, yo era una culebra, en la otra vida, y el demonio, me puso a este, al contrario, el demonio, me puso a ti primero, y, no voy a decir aquí, porque Emilio, bueno, yo, pero, mira, de verdad, Felipeña es otro hombre, pero hace tiempo, maestro, a Fer lo llevo yo, cuando yo estaba súper pegado, que yo era el Michael Miguel, de Iguéi, y cuando, porque te voy a poner, prácticamente, pegado el súper poder, en ese tiempo, y en Iguéi, estaba el programa, que es lo que con Aresón de Mora, que era uno de los programas, que más se veía, tú sabes que los canales locales, eran súper, oh, pero Fer lo llevo yo para allá, Felipe, para que trabaje conmigo, ah, pues Fer lo llevo yo para acá, se me llevo una, entonces una cosa, hay un personaje, me la sacó de ahí, de ahí, hay un personaje en la Biblia, hay un personaje bíblico, que ha sido, hay un personaje bíblico, que ha sido muy maltratado históricamente, y los mismos cristianos, y los fanáticos religiosos, no han logrado entender eso, cuando un tipo de ladrón, ese es un saqueador, oye una historia, ahí voy a caer, llega el maestro, la divinidad, esa presencia celestial en la tierra, a Jericó, y llega con sus discípulos, se encaraba este hombre, que era muy pequeñito, en el cojollito, como decimos los dominicanos, de un árbol, para ver al hombre, a la divinidad del hombre, porque el hombre, el hombre, irradiaba divinidad celestial, el hombre, lo amaban los hombres, las mujeres, los niños, porque tenía ese don, un don celestial, pero también como ser humano, como hombre que se convirtió en la tierra, tenía él su propia convicción, saque o baja, a mí, y cuando baja, le dice, Jesucristo, saqueo, saqueo, quiero cenar esta noche en tu casa, los discípulos, que estaban con él y su seguidor, señor, ese señor, un fariseo, un cobrador de impuestos, un hombre malo, quiero cenar en tu casa esta noche, saqueo, déjame agregar, no, 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 déjame agregar, tú sabes que yo soy bíblico, no, pero ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, cuando él entró a Jericó, estaban los sacerdotes, y los escriba, esperando que Cristo fuera a sus templos, y que se quedara en una de sus casas, en la holganza, entonces, Jesucristo no miró a ninguno de ellos, y miró al cobrador de impuestos, ahora, ¿por qué? ahora voy a caer por qué, ahora, ¿por qué ha sido maltratado históricamente? yo no soy evangélico, ni católico, yo soy un hombre que creo, en una conexión espiritual divina, y que a mí me ha dado resultados, entonces, resulta, que cuando va a Jesucristo, con sus discípulos, la casa es, un, comensales, una buena cocina, todo, papá, dice saqueo, señor, a partir de hoy, te voy a seguir, señor, voy a devolver siete veces, todos los impuestos, todo lo que he hecho, todas las cobranzas que he hecho, y la mitad de mis bienes, la voy a devolver a todo el que le ha hecho, ¿qué tú quieres con mis bienes? Coño, porque él dijo, yo no vine por el justo, sino por el pecador, coño, sí, pero espérate, sí, pero déjame terminar, coño, escúchame el coño, la vida, nadie la ha reconocido, cuando hay un ladrón, ese es un saqueador, entonces ahí voy a caer, se va un rico, más rico que saqueo, y más rico que todo el mundo, señor, quiero seguirte, Jesucristo le dice, deja todos tus bienes, no lo siguió, ¿por qué digo eso? Mira, la Biblia refleja la parte espiritual, de lo que es la divinidad celestial, y lo que fue Jesucristo, antes de la aparición de Cristo, un hombre con un hombre, era algo normal, una mujer con una mujer, si tú te das la memoria de Adriano, te vas a encontrar con Adriano, allá en la vieja Roma, donde él dice, me enamoré perdidamente, de un esclavo espartano, lo asumí como mi pareja, porque eso era algo normal, Jesús dividió el mundo entre dos, antes y después de él, fíjate que los chinos no creen en Jesucristo, son budistas, pero tú te vas al mundo de los musulmanes, creen en el profeta Mahoma, y si te vas al mundo Krishna, creen en Harry Krishna, pero sin embargo, en China, hoy es 6 de septiembre de 2024, en Medio Oriente, hoy es 6 de septiembre de 2024, entonces, tengo honor a Cristo, tú me interpretas la profeta, entonces, ahora voy a caer, y yo no soy un fanático religioso, pero me he convertido, en un estudioso de la Biblia, antes lo veía como instrumento, cultural, intelectual, no, ahora lo veo como un instrumento divino y celestial, porque es tan profunda la Biblia, que lo primero que tú tienes que hacer, es que tú tengas 5 PhD, 5 doctorados, tú hablas 14 idiomas, es pedirle divinidad, Dios mío, ayúdame a entender esto, y me ha dado resultados. Antes de terminar esta entrevista, ¿cuál ha sido el momento más difícil, y más amargo, para Emilio Ángeles, que tú, que te han corrido la lágrima, si miren, que la lágrima, y que tú has dicho, wow, ¿y por qué esto me pasa a mí? ¿y por qué esto no le pasa a otro? Que tú te hayas sentido impotente, y no hayas visto forma de cómo tú resolver ese problema que te presentó. ¿Cuál fue ese momento? Cuando perdí a mi madre, cuando perdí a mi madre, mi mamá, fue una mujer muy especial, pero yo, no tengo mi conciencia intranquila, porque el que me conoce, sabe, todo lo que hice en vida por mi madre, yo nunca pensé, que en la partida de mi mamá, me iba a doler tanto, pero te voy a confesar algo, mi madre, en la posterioridad de su vida, desahuciada en una cama con un cáncer, que le hizo metástasis, vivió 94 años, pero pudo haber vivido 150, pero, me dijo una frase, mi mamá, nunca me dijo en la historia de mi vida con ella, mi tabla zoológica, de hijo a madre, de madre a hijo, y me dijo, ella me dice, a Melito, a mí me dice Melito, Melito, yo me recuerdo, pero ya, divariando, tú con dos añitos, tú ibas a la esquina, al colegio pericureña, y vine corriendo, y te tirabas donde mí, como buscando auxilio, y era así, yo no me recuerdo, obviamente, pero, y mi mamá empezó a hablarme, y me dijo una frase, que ahí voy a a aterrizar, en las últimas etapas de su vida, lo que la hizo a ella, seguir viva, en su, se ve que eran los, los momentos que vivió, contigo, tú eras el único hijo, ocho hijos, pero, pero, pero tú eres el más, no, no, porque ella sabe, ella, mi mamá, sabía, que yo iba a ser su soporte, te voy a confesar algo aquí, yo tenía 16 años, un amigo, Elvin, no voy a decir el apellido, ya yo estaba en la universidad, yo me he graduado a los 15 años, en el colegio, en el liceo Juan Pablo Duarte, y Elvin se un día va donde mí, y me entrega una cosita así, un tabaquito de marihuana, envuelto en papel de eso de, de funda, de esa funda que había antes, los colmados, está bien, agarro, yo voy a comprar un hotel y bien bonito, y pongo el tabaco de marihuana, en los tenis, encima de mi cama, yo voy a bañarme, un sábado social, y tú sabes, Madonna pegada, Bruce Pinder pegado, Phil Coney pegado, yo era medio roquerito, cuando yo vengo, encuentro a mi mamá, encima de mi cama, llorando, y hace así, ay mi hijo, yo veo esos tenis tan bonitos, y vengo a verlo, porque tú siempre viste bonito, tú saliste en eso a mí, mira que decepción, ella empezó a llorar, oye Félix, de verdad te lo juro, no era mío, no te voy a negar, que esa noche, sí, pero de marihuana, y luego de Nueva York, no lo niego, pero qué satisfacción tan grande, yo sentí, cuando yo empecé, a triunfar, en Estados Unidos, que yo vengo el 14 de agosto, del año 1996, luego de siete años, 24 horas, siete minutos, dos minutos, y una milésima de segundo, y llego a mi casa, y mi madre me espera, con los brazos abiertos, y cuando me entra el cuartico, yo sabía, que tú, no me ibas a defraudar, y yo sabía, que tú no lo estabas usando, pero tenía que llorarte, para que tú supieras, lo tanto que yo te quiero, entonces, conclusión, mi mamá fue una mujer, la primera mujer dominicana, graduada como licenciada, en pedagogía sexual, mi mamá tuvo presa de la victoria, un año y un mes, tres meses en una solitaria, porque fue, fue la única mujer miembro, del comité, miembro del comité central, del MPD, ahí está, Carmen Mazara, la mamá de Guido Gómez Mazara, Guido conoció bien a mi madre, ahí está, Rafael Fafatavera, que estuvo preso con mi mamá, ahí está Cocuyo Báez, Massimilaro Gómez, el papá de Guido, Henry Segarra, Amina Velasbun, Otto Morales, se reunían en mi casa, esa fue la madre que Dios me dio, entonces, para aterrizar, dos días, ¿cómo tú caíste en Farandulero, siendo un hijo de una, de una gloria revolucionaria? Lo que pasa es, por eso te hablé de Carlos Marx, de Engels, de Malta Hennig, de esos grandes escritores del socialismo democrático, de la filosofía marxista, porque mi mamá tenía una biblioteca de 3.000 libros, ¿por qué caí en eso? Porque fue la oportunidad que se me brindó, voy a decir algo, voy a decir algo, Iván Ruiz, un hermano de toda la vida, fundamos el Club de Jóvenes de la TV, él era presidente, yo secretario general, Iván pegado en la carrera de alegría, con Iván Veras, y con Felito Bren, un día llaman a mi casa, 809, no, era, sí, 809, 085-37-26, está hablando del año 67, 76, señora, está Emilio Ángeles, por favor, de parte, Iván Ruiz, tú eres Iván, Iván se hizo más amigo de mi mamá, que de mi persona, y mi madre, siempre me impregnó, ahora, la oportunidad, el huequito que yo conseguí, fue la farándula, pero si voy a decir una cosa, decía algo ahorita, antes de aterrizar y finalizar, el hijo, que honra, y ama a su madre, Dios lo bendice, el padre, que suple, las necesidades de sus hijos, los protege, los cuida, Dios lo bendice, y el hombre, que Dios le da prosperidad, y la comparte con los necesitados, Dios lo bendice, conclusión, todo está hecho, todo está escrito, y simplemente, simplemente, voy a decir lo siguiente, yo le doy gracias a Dios, yo soy un privilegiado, de la vida, y de Dios, yo soy un milagro de Dios, porque, le pedí un pollito, y me ha dado dos mil pollitos, le pedí una cosita, y me ha dado dos mil cositas, y siempre digo lo siguiente, Dios mío, en el nombre de Jesús, 399 mil billones de gracias, por lo que ha hecho conmigo, por lo que tú has hecho conmigo, 399 mil billones de gracias, por lo que has hecho conmigo, si no lo merezco, tú eres que sabes. En la conclusión de tu entrevista, bueno, súper chulo, súper chulo, súper agradecido, hemos estado con una gloria, real, de la comunicación, no como Feli, que lo dé el bulto, y de verdad, súper agradecido por tu historia, viendo el conocimiento, y sobre todo, la trayectoria, que ha mantenido, Emilio Ángeles, porque, respeto ahorita, ya para despedir la entrevista, a lo que te decía ahorita, no es los comunicadores, que se han quedado atrás, es la comunicación, que ha cambiado, y ellos no han sabido adaptarse, entonces, lo que sí yo te puedo decir, y súper agradecido, de esta oportunidad que Emilio nos da, de entrar a su hogar, de que tú has podido adaptar, porque estás en el momento, sigue trabajando, no descansa, y sobre todo, gracias, por brindar ese conocimiento, con nosotros, que somos jóvenes, con Feli Noya, Feli también, viene ahora la parte de la animación, viene, 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 viene la parte de la animación, viene, con eso, 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 nunca blanco y negro, siempre full color, nunca en algo, siempre digital, los demás, a blanco y negro, aquí estoy con Feli Peña, timón, de la comunicación, a Feliquillo, pero tú pusiste de moda eso, de que a Fueguillo, a Fueguillo, y nunca blanco y negro, siempre full color, nunca en algo, siempre digital, con el purecillo y Feli Peña, tiene que estar, Feli Peña, y el purecillo, te pido un favor, te pido un favor, te pido un favor, te pido un favor, me quieres humillar, en mi casa, no, no, no me vas a humillar, en mi casa no, nos vemos, me estoy humillando, me estoy humillando. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres, trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente, de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana, y sus provincias, un nuevo Senado, está a la vista de todas y todos, legislando, fiscalizando, representando, Senado de la República Dominicana, participativo, e inclusivo, transparente. Hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves, till I'm buried in my grave, to the system, I don't want to be a slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway, is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't complain, just gotta flip the switch, and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, get rid of pain, with never pain, available now, at healthstore.com, Atención, mi gente querida, mi gente bella, le habla Jonas Savignon, de aquí desde Power 13, la más dura de New York, para invitarle a que persiga a el perseguidor, Félix Peña, persiga a el perseguidor, Félix Peña, con YouTube, se lo digo yo, Jonas Savignon, de aquí desde Power 13, la más dura de New York. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido, para personas distinguidas, si usted viene a Nueva York, y viene a dónde? 2.15 Wiccan Avenue, Middle Town, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2.15 Wiccan Avenue, en Middle Town, New York, 10940, por si se lo vio daré la dirección. La mejor comida quiolla, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio, cuando usted venga a almorzar, va a poder estar tranquilito, aquí, en el VIP del restaurante Don Julio, ya usted sabe. ¿Ya ha comido, amigo? No, 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 no. ¿Ya ha comido su comida? Ay, ya usted sabe. Si te duele la cabeza, Never Pain. Si te duele la espalda, Never Pain. Si te duele la rodilla, Never Pain. Si te duele la cadera, Never Pain. Para el dolor y la inflamación, Never Pain es la solución. Never Pain. Deja que te toque. Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí, en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones, por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo y sobre todo, algo que se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones. Atención, por fin, todo barato y fiao en Conás 41 a Matres. Tenemos especiales en televisores, Matres, desde 99 dólares en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala, y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 1-34 North Street, Millertown, New York, y en la 4-50 Main Street, Poquisi, New York, 12-601. Teléfonos, 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás, Forniturn & Matres, la ballena de los... Unión de la 4-501. Unión de la 4-501. Unión de la 5-501. Unión de la 6-501. Gracias por ver el video.